La vida es un hermoso Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las regas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las regas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que está el tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las regas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las regas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Guau Guau Carnaval Carnaval Boa 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 Gracias por ver el video.